De ningún modo me quedo sin bailar, me quedo sin gozar bien a los cubanos Porque mi Cuba está de fiesta y conectada en modo verano En modo verano Cómo está la familia de los cubanos En modo verano Caballero todo el mundo, levante la mano En modo verano Que la fiesta ya empezó, agarra a tu pareja y vamos ¡Métale! Porque mi Cuba está de fiesta y conectada en modo verano